¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Ay, no! ¡Sandy! Construimos este hotel para proteger la vida marina, pero a ninguno de ellos les gusta estar aquí, aunque cada habitación tiene refrigerador. ¡Ay, solo respira, Ned! Yo... yo... yo no sé qué es lo que quieren. Bueno, probablemente quieran regresar a los estanques donde los encontraste. ¡Pero la marea está muy baja! ¡Y hay gaviotas! Tus invitados pueden ser pequeños, pero poderosos. Se adaptan para sobrevivir. ¿Ves a esos pequeños? Su cuerpo y su piel espinosa actúan como una armadura. Y esos cangrejos se han metido dentro de sus caparazones para protegerse del peligro. ¿Entonces estarán bien? Estarán bien. Gemma y Frizzy están ahí ahora, dejando salir el caballo... ¿A dónde lo llevaron? ¡Gran Trev! ¡Gran Trev! ¿Viste a dónde se fueron Frizzy y Gemma? Parece que se dirigen a la laguna. ¡Tenemos que llegar ahí pronto! ¡Hasta luego, señor unicornio marino! ¡Ponle mi nombre a uno de tus mil bebés! ¡No dejen que el caballo de mar se vaya! ¿Ah? ¡Ay no! ¡Ya se fue! Bien, tenemos que encontrarlo antes de que se vaya río bajo hasta el mar. La laguna es muy peligrosa para un caballo de mar. ¡Ay no! ¡Qué hecho! Lo encontraremos, Gemma. Solo busca sus escamas de arcoiris. Muy bien, equipo. Busquen como un halcón. O una gaviota. ¡A buscar! ¿Dónde estás, señor unicornio marino? ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Sigue adelante! ¡Caballo de mar! ¡Por allá! ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.